¿Qué está pasando durante este tiempo con los ex trabajadores de la planta Textil Guild, por no que tienen todavía la gestión por la jubilación anticipada, en algunos casos como para dar respuesta y sostener lo que a esta altura resulta una incertidumbre? Pero mientras tanto también hay algunos que se han capacitado con la intención de formar cooperativas de trabajo. Sobre eso nos comentaban. Bueno, nosotros el día viernes de la semana pasada tuvimos una asamblea en la Escuela 83 que realmente estaban muy lentas estas cuestiones que estábamos esperando, tanto respuesta de la jubilación, respuesta de las ayudas que nos están bajando. Y bueno, se llamé a la gente a la asamblea y quedamos a la espera de una reunión en esta semana con los referentes provincias. No sé quién será los que lo van a recibir, capaz que puede ser el gobernador o carpintero o gilardino, para plantearle y llevarle algunas cuestiones por el tema de que necesitamos estar en actividad. Y mientras tanto siguen cobrando los subsidios, ¿hasta cuándo? Sí, sí, provincia siempre cumplió, cumplió siempre, no va a seguir ayudando, hasta diciembre. Y bueno, estamos esperando también una ayuda de Nación, que lo está gestionando el senador Luenzo, para ver a ver si se puede concretar eso, que sería un beneficio muy importante para mis compañeros. Cuando estamos hablando de esto de los subsidios, estamos hablando de cuántos trabajadores que están en esa condición. Y la totalidad, que son 280 trabajadores. Nadie ha podido conseguir trabajo, ustedes saben que hoy por hoy en Comodoro no hay trabajo, hay una desocupación tremenda. Y más con la edad que tenemos nosotros, no podemos insertarlo en la fuente laboral. Así que por eso tenemos que seguir buscando alternativas por el gobierno provincial, el gobierno nacional. Y con respecto a la jubilación anticipada, ¿cómo va ese tema? Bueno, eso es que está un poquito atrasado. Hoy por hoy, hoy, incluso hoy, ya fueron cinco compañeros para los turnos, así que se va avanzando, pero a nosotros lo mata la espera.